porque lo voy a botar porque esto no me sirve la verdad que no entonces esto sería un grave problema porque ahora tenemos que retirar esto de aquí eso tenemos que retirarlo sin abrirlo y sin romperlo entonces después que tú les retira eso tiene que tratar de dar lo más que pueda por aquí hay gente que lo haga con brillo y todo eso pero bueno ya ahora le voy a mostrar el proceso de como yo lo hago y nada déjame comenzar ok le voy a mostrar cómo es que se limpian esto se va a mostrar una vez dos veces para que usted entienda no sé si esperen un segundo ok no sé si se está enfocando bien pero lo voy a mostrar para que se entienda un poquito lo que tiene ahí casi siempre es mierda o mucha sal que se acumula pero bueno es mientras de pájaro dicen pero bueno ustedes lo que van a hacer es que van a hacer para atrás y para adelante está está este fleco que tiene que usted ven así todo cosa que van a ser para atrás y para adelante tratando de no abrirla de no romperla y tratar de quitarse lo que hay que tiene mucho cuando tú te lo va a comer no se lo encuentra y se lo quita tú mismo pero bueno tanto trato de quitarle esto que está aquí ya como ustedes han visto yo sé un cuantos pero les estoy mostrando ustedes después del celular de grabar que usted no se imagina entonces ve hay algunos que salen facilísimo pero hay otros que simplemente se se colocan muy muy bien como pueden ver hay algunos que están también limpia que no tienen pero bueno lo que trata de hacer es para atrás para adelante y ya y así y después te digo como lo terminé de limpiar perfecto ya están todo todo con la cosita quitada y como pueden ver aquí se lo voy a mostrar es esta hebra lo que le quito 20 todas estas cosas que todo obviamente no se come todo esto es algas no se mira aquí hay una chiquitica pero bueno todo esto se le quita solamente no se come va todo botado y lo otro es que está que están así abiertas están botadas o sea no sirven vean cuando están rompida abierta tiene que eliminarla completamente y tienen que quedar así vieron así simplemente simplemente cerrada cerrada todo 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 cerrada no puede estar ni rompida ni un poquito abierta porque no sirven vean todo esto es la basura y todo esto hay que eliminarlo de la de la de muscoli no sé cómo llego en español pero bueno ya le pondré el nombre ahí disculpenme si no sé ahora lo que van a hacer es lo siguiente yo le voy a quitar esto y esto de seguro fue ahorita de logambri toda esta asquerosidad que encontré dentro para sí que había una que está apreñada entonces lo que van a hacer ahora es que la van a coger y la van a poner toda en el lavandino obviamente siempre en el lavandino y la van a tratar de moverla entre ella hace mucho 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 rumor pero si la mueven entre ella ustedes van a hacer que el sal se le quite y toda esta cosa se le quite un poquito en vez de coger un brillo y brillarla una a una no se preocupen si le hacen tan duro así de moverla mucho en el lavandino porque no la rompen no la van a romper así que lo más duro le hacen mucho mejor eso no se preocupen de que la que la por y nada no nada de eso no la van a romper ya te digo yo entonces ahora le voy a mostrar